Adentro Y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja, joven o viejo de todo vi Media vuelta y la compañera forma la rueda para seguir Viene el gaucho con su floreo y el zapateo comienza allí Viene el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí Para las otras no, a las del norte sí Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor Todo lo que ellas quieran, en la primera se terminó No me olvido, viera compadre de aquellos bailes que hacen allí Tucumanos y tucumanas, todos se afanan por divertir Y es de linda esta perra vida, y así se olvidan que hay que morir Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas cosas bizarras, pa' que la farra pueda seguir Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan seguir Para las otras no, a las del norte sí Para las decimocas, mis ansias locas de estar allí Quiero brindarles mi alma en esta zamba que canto aquí No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría No quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor, por tu amor muero Y si tú te murieras me moriría Dentro de mi corazón estás tú Y nunca podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de amor Y así me tiraron mi mar No quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo de idolatría Eres como un castigo de idolatría Y si tú te murieras me moriría Y si tú te murieras me moriría Con los ojos en sangre De llorar en mi pobreza Vengo a darte Vengo a darte mi adiós Porque dicen que yo busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el dolor Que hay en todo mi amor Vale más que el dolor Vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios 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 Adentro Lloraré, 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 lloraré toda la vida Si la que amo tiene dueño, lloraré, lloraré, en un silencio profundo. Lloraré, lloraré, solo y triste en este mundo, cuando la muerte me lleve por sus caminos de sombra. El viento me ha de traer esta zamba que te nombra. Lloraré, 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 triste y solo en este mundo. Vengo. Lloraré, lloraré, lloraré dentro de mi alma. El dolor, el dolor, el dolor del bien perdido. Lloraré, cantaré, cantaré con amargo desengaño al amor, al amor, al amor que quise tanto. Cuando la muerte me lleve por sus caminos de sombra. El viento me ha de traer esta zamba que te nombra. Bueno, llevaré, 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 llevaré el dolor siempre en el alma. Adentro, al pie de la sierra grande. Tiene en mi patria un altar. Hay un lago majestuoso y en la quebrada un lindo pajar. Hay un lago majestuoso y en la quebrada un lindo pajar. En el cuelgan los racimos que ardientes madura el sol. Y en las aguas de las viñas brilla la luna con su estendor. Y en las aguas de las viñas brilla la luna con su estendor. Que se va, que se va, que se va. Un barquito color cielo lleva una moza que agita un pañuelo blanco. Y al son de las despedidas surge el emblema de libertad. Adentro, adentro. Maduran allí los frutos, tesoros de bendición. Que alegran y que dan vida para grandeza de mi nación. Que alegran y que dan vida para grandeza de mi nación. Contempló desde las viñas el agua y su inmensidad. Y allá en las aguas dormidas los pescadores que van, que van. Y allá en las aguas dormidas los pescadores que van, que van. Que se va, que se va, que se va. Un barquito color cielo lleva una moza que agita un pañuelo blanco. Y al son de las despedidas surge el emblema de libertad. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborosito calchaquí. Compañera de los gauchos en la senda de Tafí. Perdido en los cerrazones. 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 Yo voy andando y cantando. Yo voy andando y cantando. Es mi modo de alumbra. Perdido en los cerrazones. Perdido en los cerrazones. Perdido en los cerrazones. ¿Quién sabe mi vista y por dónde andaré? Pero cuando salga la luz cantaré, cantaré, cantaré Onirotum manjerito cantaré, cantaré Primera 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 Dejé acá el suelo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando igualito que el crepí Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido yo añoro tu quebracha Mañana cuando me muera si alguien se acuerda de mí Llévenme en donde nací si quieres darme el amor Y toquen a mi memoria la doble que canto aquí En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar ¿Cómo pueden olvidar alguno de mis paisanos? Rancho padre, madre, hermano con tanta facilidad Santiago no ha de ser el que obre de esa manera De apreciar la chacarera por otra danza importa Eso es verla amansillada nuestra raza campe La otra noche a mis almohada mojada las encontré Mas si no lo si soñé o el que despierto llora Fue en los tanazas miraba el rancho que el que deje Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisa no voy a pedir que cuando llegue el momento Tíreme en el campo abierto pero si donde nací Unas coplas, unos vinos y un cierto dulzor Y allá en la flor del silencio guitarreando Una zamba y una estrella con la copla regresando Y uno solito en la noche guitarreando Y uno solito en la noche guitarreando, guitarreando Muchacha cuando la pena humedece mi canción Le echo la culpa al Rocío y le miento al corazón Y uno solito en la noche guitarreando, guitarreando, guitarreo, cartugulo